Yo la quiero ver en la playa, no la puedo ver mañana Tal vez un fin de semana, yo no puedo alcanzarla Como me miraba, yo siempre regresaba Ella no se cansaba, ni yo podía soltarla Deja que tú pases y te doy otro paseo Hacía muchas preguntas, ella muy intrigosa Estaba descontrolada, la música la llevaba Ella parecía mi Eva, como ella se me pegaba Yo quiero ver, de frente al mar Igual que ayer, que aquella vez en la playa Tú y yo otra vez, no te vayas Yo te quiero ver Los días pasan, y cosas pasan Pero yo nunca te fallaré Yo nunca te dejaré Volaré Te llevaré a donde quieras Y siempre cantaré Si tú cambias, yo cambio contigo Pero todos saben que yo soy fijo Que tú siempre puedes contar conmigo Y si tienes frío, yo te abrigo No quiero ser solo amigo Vamos a dejar en la puerta los hijos Ya nos veremos a mi lado, no en el río Tú sabes que tú siempre te vienes conmigo Yo quiero ver, de frente al mar Igual que ayer, que aquella vez en la playa Tú y yo otra vez, no te vayas Yo te quiero ver Yo quiero ver, de frente al mar Igual que ayer, que aquella vez en la playa Tú y yo otra vez, no te vayas Yo te quiero ver Yo quiero ver, de frente al mar Igual que ayer, que aquella vez en la playa Tú y yo otra vez, no te vayas Yo te quiero ver, yo quiero ver De frente al mar, igual que ayer Que aquella vez en la playa Tú y yo otra vez, no te vayas Yo te quiero ver